¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esperando que usted esté con su familia, pasándolo súper bien, ¿sí? En este feriado correspondiente al año 2018. Justamente, hay muchas personas que han venido a Pastaza, otras personas que han llegado hasta la provincia de Napo, otras que han pasado la ciudad de Puyo y se han ido hasta la provincia de Morona, Santiago, para disfrutar de este feriado. Sí, distintas actividades que se han realizado en cada una de las provincias para hacer que el turista, especialmente, ¿no? El turista pueda, pueda, pueda llevar una muy bonita impresión, unas muy bonitas fiestas en este respectivo feriado. Así que, un saludo para todos ellos, hombres y mujeres, familias que vienen a las provincias amazónicas a pasar unos días de relax, unos días de descanso. Y, por supuesto, ir a conocer también nuestros atractivos turísticos, de ir a saborear también el tema de la gastronomía. Y, bueno, conocer muchas cosas que ofrece la región oriental, ¿no? Hoy, región amazónica. El magazine Lo Nuestro en TV a través de la pantalla de Sonovision. Bueno, el día de hoy, el día de hoy estaremos compartiendo información importante, conociendo atractivos turísticos que no está por demás compartir con ustedes, amigos, amigas televidentes. Sabemos que hoy, pues, está un gran número de personas, de visitantes, ¿sí?, que están pasando este feriado aquí en nuestra provincia de Pastaza. Y, qué mejor, ¿no?, para que ellos puedan conocer lo que tiene la provincia de Pastaza para que pueda ir a disfrutar, para que pueda ir a descansar y, lógicamente, pueda disfrutar de una mañana y tarde amena. Estaremos conociendo lo que es el encañonado Cascada del Arco Iris. De igual manera, estaremos conociendo un lugar muy importante en la vía Puyo-Tena, kilómetro 33 aproximadamente, ¿sí?, un lugar de reserva, de reserva natural como es San Jarajuno, ¿sí? San Jarajuno, este lugar lo visitamos y vamos, pues, a conocerlo en esta ocasión. De igual manera, estaremos informándoles sobre un emprendimiento artesanal donde una mujer que desde los cinco años de edad, tradición, ¿no?, de su familia, ella es oriunda de la ciudad de Cuenca, pues, desde los cinco años de edad, su madre le enseñó a tejer en lo que es la paja toquilla. Sí, estaremos conociendo este emprendimiento artesanal de doña Alexandra López, artesana, que ya desde hace ocho años aproximadamente está aquí radicada en la ciudad de Puyo y a través, ¿no?, de la elaboración de artesanías hechas en paja toquilla, pues, ayuda al sustento económico de su familia. Y, por supuesto, estaremos conociendo a una joven deportista que se ha destacado grandemente y ya ha participado en torneos internacionales, torneos mundiales, como es la pesista Nacy Da Home. Sí, esto es lo que el día del programa de Para Esta Noche les estaremos compartiendo. Hoy, hoy, hoy estaremos haciendo únicamente solos, no nos estará acompañando nuestra invitada correspondiente de cada sábado, debido a que por el feriado, pues, todas están muy ocupadas, invitadas a un lado, invitadas a otro lado, han tenido que ausentarse fuera de la provincia de Pastaza, entonces, esa es la razón por la cual, pues, no estaremos contando con la invitada para esta ocasión. Pero el próximo programa, sí, estaremos con una invitada superficial. Todas son especiales aquí en nuestro magazine Lo Nuestro en TV. Bien, amigos, amigas, rápidamente una brevísima pausa y enseguida estamos con las primeras notas que tenemos para esta ocasión. Por Zonovisión, el magazine Lo Nuestro en TV, un nuevo programa en el que compartiremos temas relacionados a salud, gastronomía, microemprendimientos, atractivos turísticos, noticias destacadas e invitados especiales. Lo Nuestro en TV, a partir de las 7 de la noche y su reprise los días domingos, con la conducción de Nelson Zoria. Lo Nuestro en TV. Animal Vets, clínica veterinaria, servicio integral y de calidad, con los mejores medios materiales y profesionales, altamente cualificados. Brindamos a tu mascota medicina general y urgencias, medicina preventiva, cirugía general, cirugía ortopédica, rayos de X, ecografías, hospitalización, laboratorio y estética canina. Contamos con alimentos balanceados y todo tipo de accesorios para tu mascota. Te esperamos de lunes a sábado, de 8 y 30 a 22 horas. Teléfono, 2894-401. Animal Vets, clínica de mascotas y animales silvestres. En Puyo, Barrio Obrero, Avenida 20 de Julio y Chimborazo. Javier Sarabia y Bélgica Barragán. Magísteres en clínica y cirugía canina. Animal Vets, clínica veterinaria. Usted está viendo El Magazine, Lo Nuestro en TV. Bien, amigos y amigas, avanzamos en El Magazine, Lo Nuestro en TV, la telerevista familiar de los fines de semana, a través de la pantalla de Sonovisión, el canal amazónico. Vamos a conocer un lugar en donde justamente la conservación, tanto de la flora y fauna, es destacada en este sitio, ¿sí? El Centro de Rescate de Fauna y Vida Silvestre, como es San Jarajuno, está a disposición de la ciudadanía en general. Un lugar al cual pueden asistir, pueden participar justamente personas que aman el medio ambiente, que aman la naturaleza, que aman la flora, que aman la fauna, ¿sí? Así que vamos a conocer este lugar muy importante, ubicado en nuestra provincia de Pastaza, como es el Centro Natural San Jarajuno. Lo Nuestro en TV se encuentra en el Centro Ecológico Sanja Arajuno, un lugar en donde se realiza turismo de investigación y, por supuesto, voluntariado. Nos encontramos con la señora Lucero Mora, administradora de este centro. Doña Lucero, bienvenida al programa Lo Nuestro en TV. Muchas gracias por visitarnos y por darnos la oportunidad de conocer nuestro trabajo a la gente de Pastaza y al Ecuador completo, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad que tiene el Centro Ecológico Sanja Arajuno? Bueno, la finalidad del centro principalmente es la conservación de los recursos naturales amazónicos, tanto de flora como de fauna. Entonces, nosotros digamos que cuidamos un puntico, un pedacito del planeta Tierra para que esta selva que todavía se encuentra acá siga existiendo en el futuro para los animales que en algún momento nosotros también ayudamos a rehabilitar en tiempo atrás. ¿Cómo nace este centro ecológico que tiene la finalidad de conservar tanto flora como fauna? Este centro nace hace más o menos 25 años con el nombre de Centro Experimental Fátima, que era parte de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza o PIP. Entonces, nace en apoyo a los pueblos indígenas por recuperar y conservar los recursos de su territorio. ¿Y ahora qué pasó con este centro Fátima? Ah, bueno, como usted sabe, todo es movimiento y transformación. Este, digamos, el lugar físico pertenecía al Consejo Provincial, era un préstamo de uso, un comodato. Y pasó el tiempo y nosotros logramos conseguir este espacio mucho más adecuado, mucho más conservado. Entonces, simplemente la idea se vino para acá, aunque el espacio físico cambió a algo mejor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se puede apreciar dentro de este centro ecológico? Bueno, nosotros acá tenemos diferentes especies de flora y de fauna, pero cabe aclarar que la mayoría de los animales que tenemos aquí ahora son libres, están en su hábitat natural. Nosotros estamos viviendo acá, pero ellos están en la selva que hemos conservado. Hay diferentes especies de primates, reptiles. Hemos clasificado más o menos 120 especies de aves, 40 especies de anfibios, que ustedes las pueden, digamos, apreciar en la noche haciendo caminatas nocturnas. Hay más de 90 especies de arácnidos, que también las podrían apreciar en la noche. Y diversidad de insectos, de mamíferos como nutrias, cabezas de mate, cuchuchos, perezosos. Pero esto es algo que no es que lo vas a ver apenas llegue, porque no es un zoológico. Es un centro donde, si tú quieres apreciar estos animales, tienes un poquito que internarte en la selva para poderlos ver. Y no es exactamente un lugar de recreación, sino un lugar donde las personas que son sensibles a la conservación, a la libertad de los animales, pueden visitar para poderlos ver en su hábitat. Doña Lucero, detállenos un poco más sobre esto, del turismo, de investigación, del voluntariado. Sí, nosotros hace algún tiempo, bueno, ustedes saben que como Centro Fátima, en un principio sí se hacía bastante turismo de recreación, donde las familias podían visitar a los animales, conocer el proyecto. Pero acá, como ya es un centro de conservación donde se trata de causar mucho menos impacto en el hábitat de los animales, por eso ahora se trabaja con voluntarios. Los voluntarios son a veces estudiantes de carreras afines a las ciencias naturales, que vienen a hacer su voluntariado, a veces vienen a hacer su pasantía, y nos colaboran, por ejemplo, en temas también de investigación, inventariación de los recursos naturales que hay acá. Trabajamos mucho en educación ambiental con la comunidad, porque si somos un centro de conservación, pero estamos aislados de la comunidad, de la gente que está alrededor, no se va a causar ningún impacto, o a futuro no se va a conservar nada. Tenemos que siempre estar como anclados a la comunidad. Y también a veces vienen, por ejemplo, investigadores de universidades a hacer investigaciones de los recursos que hay aquí. Las personas que están viendo el programa Lo Nuestro en TV y están interesadas en conocer este Centro Ecológico San Jarajuno, ¿cómo pueden hacer para poder llegar? Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.animalsentercesa.org o nuestro correo electrónico que es centroecologicosanjarajuno.com Entonces ellos se pueden contactar por medio de estos correos y nosotros ahí explicamos un poco cómo es la dinámica del centro para que la gente que venga conozca realmente a qué viene y qué se va a encontrar. ¿Y la ubicación dónde está exactamente el Centro Ecológico San Jarajuno? Bueno, nosotros nos encontramos en el kilómetro 32 de la vía Puyo-Tena. Ahí van a encontrar un desvío a mano derecha viniendo del Puyo. Más o menos ingresan unos 6 kilómetros y van a encontrar nuestro centro. A las personas que estén interesadas en conocer este lugar, ¿qué se les recomienda? Bueno, se les recomienda que traigan poncho de aguas, como pueden ver, porque estamos en Bosque Lluvioso, botas. Las personas que nos visitan o las personas que nosotros queremos que nos visiten, generalmente queremos que sea gente que quiera venir a apoyar el trabajo del centro. Entonces, por ejemplo, bienvenidos los estudiantes de las universidades aquí del Ecuador que estén haciendo sus carreras con relación a la naturaleza y también a las ciencias sociales, porque como les digo, estamos vinculados tanto la parte social como la parte ambiental para poder hacer un verdadero trabajo de conservación. Entonces, son bienvenidos todos los estudiantes que quieran hacer sus tesis de grado, voluntarios extranjeros que nos quieran ayudar a reforestar, a cuidar la selva que tenemos acá, a un poco conocer y sensibilizarse con los problemas y la realidad de las comunidades indígenas, que a veces no es una falta de conciencia de cuidar el ambiente, sino es la problemática económico-social que se puede presentar en las comunidades. Y por eso nosotros tenemos que sensibilizarnos y ayudar a conseguir estrategias que solventen esta dificultad económica que a la vez va a ayudar a la conservación de la naturaleza. Entonces, bienvenidos los que quieran venir. Tenemos una casa donde se les va a facilitar lo que es el hospedaje, una cocina donde ellos pueden comprar sus alimentos y van a vivir unos días acá, ellos mismos se van a cocinar, repelente para insectos tal vez, tal vez bloqueador para que puedan un poco adaptarse a las condiciones aquí del ambiente. Y lo más importante que deben traer es la voluntad de querer apoyar a la conservación y al trabajo que realizamos. Amigos, amigas de Lo Nuestro en TV, de esta manera hemos conocido el Centro Ecológico San Jarajuno, un lugar donde no se realiza lo que es el turismo recreativo, sino turismo de investigación, tema de voluntariado. Por eso invitamos a los amigos, amigas que son amantes a la conservación de la flora y fauna, visiten este lugar, ubicado en el kilómetro 32 de la vía Puyotena, un ingreso a mano derecha a 6 kilómetros. Aquí estará el Centro Ecológico San Jarajuno, Doña Lucero Mora y Don Medardo Tapia, para con mucho gusto atenderles. Ahí estaba el Centro Ecológico San Jarajuno, un lugar para visitarlo, y especialmente para aquellas personas que les gusta conservar, como había manifestado, la naturaleza, conservar la flora y fauna de nuestra provincia de Pastaza. El Centro Ecológico San Jarajuno, aquí en nuestra provincia. Este es el magazine Lo Nuestro en TV, la telerevista familiar de los fines de semana. En el siguiente segmento, amigos, amigas, vamos a conocer a una mujer emprendedora, oriunda de la ciudad de Cuenca, quien elabora artesanías utilizando la paja toquilia. Desde hace 8 años atrás, Doña Alexandra López viene realizando artesanías, y con la venta de las mismas ayuda al sustento económico de su familia. Sombreros, paneras, bomboneras, individuales, servileteros, son de entre algunas las artesanías que confecciona y distribuye en locales comerciales de nuestra ciudad de Puyo. Lo Nuestro en TV te invita a conocer este emprendimiento artesanal utilizando la tradicional paja toquilia. Lo Nuestro en TV Quiere compartir con ustedes y dar a conocer este emprendimiento artesanal que es muy tradicional en la provincia del Azuay, y que aquí en Puyo, Doña Alexandra López lo viene realizando por varios años. Doña Alexandra, bienvenida al programa Lo Nuestro en TV. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por visitarme y así dar a conocer el trabajo que yo ando realizando hace varios años de atrás. Doña Alexandra, coméntenos sobre la artesanía que usted viene realizando por varios años, como es la utilización de la paja toquilla. Ya hace desde cinco, cuando tengo cinco años de edad, mi mamá me ha enseñado ya lo que es la tejida a mano. ¿De dónde es orión de usted? De Cuenca. Ah, de la ciudad de Cuenca. Coméntenos entonces, a partir de tempranas edades, ¿ustedes ya, ustedes, sus familiares, saben tejer? Sí, desde los cinco años ya la mayoría tejemos allá. Ahora, ¿cómo usted de la ciudad de Cuenca viene por acá, la ciudad de Puyo, y está ya emprendiendo de una manera personal este negocio? Por mi familia, ya que me vine para acá. Empecé a tejer aquí sombreros y mandaba allá a Cuenca para vender allá. Y de ahí pasaban así la gente y me decían que por qué no hago para vender aquí mismo en el Puyo. Entonces, de ahí empieza y a siete años que paso tejiendo aquí en el Puyo. Pero igual, ¿sólo teje para expender aquí al mercado de Puyo o sigue enviando todavía a Cuenca? No, sólo para aquí al Puyo ya, hace siete años. Un año pasé mandando a Cuenca los sombreros que me vendan allá. Ahora, ¿qué es lo que nomás usted elabora las artesanías con la paja toquilla? Todo lo que son sombreros para hombres, para mujeres, niños, niñas, hago paneras individuales, portacubiertos, servilleteros individuales. Y, o sea, algunas variedades que me piden, joyeros a veces. Lo que me pidan y lo que yo sé hacer, eso les hago. Ahora, para la elaboración de las artesanías, ¿qué es lo que usted utiliza? ¿Cuál es la materia prima? El material es la paja toquilla. Me mandan de allá de Cuenca, me mandan lo que es la paja y aquí yo trabajo. ¿La familia entonces le envía el respectivo material? Sí, mi mamá me envía la paja. Cada que yo ya no tengo, ya le llamo, que me dé enviando, entonces ellos me dan mandando la paja. Ahora, para poder realizar lo que son las paneras, lo que son las bomboneras, los individuales, ¿Usted utiliza algún tipo de moldes? Sí, todo es con moldes. Esta es para hacer servilleteros, para la servilleta. Esto es para las cuchareras, o sea, portacubiertos. Estas son para hacer unas bomboneras o para que pongan caramelos, algo. Esta es para los sombreros. Hay de todo tamaño. Sí, toda talla. Esto es para así joyeritos. Y estos son para las paneras, que son estos de acá. Entonces, esto es muy indispensable, entonces, para poder dar la forma a las respectivas artesanías. Sí, si es que no tengo esto, no sale formado ninguna. Todo tengo que tener moldes para poder hacer también cualquier trabajo. ¿Y estos moldes, dónde usted los consigue? También estos me regaló mi mamá para que yo empiece aquí a trabajar con ellos. Ahora, ¿cuál es el tiempo que usted le dedica para elaborar las artesanías día a día? Todo el día. Desde las 8 hasta las 5, a las 6 de la tarde me quedo tejiendo. Aquí donde estamos es su lugar de trabajo. Sí, aquí. Trabajo aquí y hago todo. Ahora, ¿qué es lo que más le solicita a la gente en cuanto a sus artesanías? Lo que más se vende es sombreros y paneras, lo que más sale aquí. Pero también así, cuando ya me piden otras cosas, yo hago. ¿Usted distribuye hacia locales para que de ahí puedan vender? Sí, entrego en la Casa de la Balsa, también en el obrero entrego a la señora. Y por el Parque de la Mujer entregaba a la señora María también. Ahora, a las personas que vienen hasta su domicilio, porque usted tiene en una vitrina ya artesanías elaboradas, ¿cuál es el precio? Por ejemplo, esta de aquí, ¿qué precio tiene para vender al público? Esa está en 8 dólares. ¿Esta de acá, esta otra panera? Sí, el mismo precio. Son paneras. Estas de acá, estas ya son más 2 dólares. Ya. Para poder elaborar esa artesanía, ¿qué tiempo usted le toma? Mediodía. ¿Ah, sí? Bien demorosito, entonces. Sí, demorosito. No es como se ve, sí, se demora bastante. O sea que esta diacal de pronto le está demorando más de un día. Un día me demora eso. Porque a veces lo más pequeño se demora más. Mientras más grande es, más rápido se hace, bueno, me cambia la paja. Ahora, doña Alexandra, podemos apreciar varios colores que tiene la paja. ¿Cómo hace usted? ¿De dónde salen los colores? Yo les, mi mamá me envía así en blanco, en cruda, que dice, pero yo aquí les pinto, les saco. El color blanco es el color natural. Sí, el color blanco es el natural. Y yo aquí les pinto los colores que yo necesito, los colores que más salen aquí. Aparte de aquí, también de elaborar estas artesanías en su vivienda, ¿ha participado, no sé, en ferias? ¿Ha sido invitada para que puedan también la ciudadanía en general observar estas artesanías que son muy tradicionales de la provincia de La Sueña? Sí, he ido a participar en la feria de acá, de la Tarque. Sí, he estado unos dos meses y sí me fue muy bien por ahí también. Pero muy aparte de esta feria, ¿en algún otro lugar, así, cuando hay las fiestas de la ciudad, fiestas de la provincia? No, 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 no he tenido el gusto de participar, no sé. ¿Qué características tiene la paja toquilla? ¿Es un material duro? ¿Qué se le puede, qué tipo de recomendaciones se le puede dar a la ciudadanía para cuando adquieran estas artesanías? Sí, los tejidos no tienen que mojarles, porque si se mojan se vuelven húmedos y ya se puede echarle a perder. Eso y de ser duro es duro. Este trabajo que usted mantiene y que es tradicional de familia, como había hecho mención, es lo que le da a usted el sustento diario. Sí, con esto para la alimentación, para la educación de mis hijas, con esto saco adelante a ellas. ¿Y este trabajo, pues, seguirá por siempre, doña Alexandra, hasta cuando Dios así lo permita? Hasta que Dios quiera, seguiré en esto. ¿Dónde queda ubicada su vivienda, doña Alexandra, para que las personas que están viendo el programa Lo Nuestro en TV, pues, puedan visitarle y de pronto adquirirle sus artesanías? Me pueden visitar en la vía Tarki, kilómetro dos y medio, a cien metros del Hostal Caña de Azúcar, Barrio Lindo. ¿Algún número para que se puedan poner en contacto con usted? Al 0995-16-5028 o al 253-5454. Doña Alexandra, estos son sombreros tanto para hombres como para mujeres, lo cual ha sido confeccionado por usted. Sí, esta es una pequeña demostración de cómo quedan ya terminados del sombrero. Y aquí le use que uno a ver cómo le queda a usted. Bueno, vamos a ponernos uno de los hermosos sombreros que confecciona doña Alexandra López. Sombreros elaborados con lo que es la paja toquilla. Amigos, amigas televidentes, de esta manera hemos compartido con ustedes este emprendimiento, a la cual pues le invitamos a que visiten Artesanías Alexandra, acá en el sector del Barrio Lindo, kilómetro dos y medio, vía a la parroquia Tarqui, a cien metros de Hostal Caña de Azúcar. Lo Nuestro en TV, dando a conocer los emprendimientos de nuestra gente. Esta nota de emprendimiento artesanal con doña Alexandra López, artesana en lo que es la elaboración de estos muy bonitos utensilios de cocina, digámoslo así, en Paja Toquilla. Usted puede visitar a doña Alexandra, y ahí supo manifestar la dirección, lugar en donde ella pues en su casita tiene su propio espacio, y ahí pues de lunes a viernes y también el fin de semana pues dándose los tiempos, cuando tiene libre, poder realizar esta actividad. Tejer, tejer, tejer la paja toquilla. Amigos, amigas, el magazine Lo Nuestro en TV, una brevísima pausa y enseguida estamos con más. Amigos, amigas, el magazine Lo Nuestro en TV. Animal Vets, clínica veterinaria, servicio integral y de calidad. Con los mejores medios materiales y profesionales, altamente cualificados. Brindamos a tu mascota medicina general y urgencias, medicina preventiva, cirugía general, cirugía ortopédica, rayos de X, ecografías, hospitalización, laboratorio y estética canina. Contamos con alimentos balanceados y todo tipo de accesorios para tu mascota. Te esperamos de lunes a sábado, de ocho y treinta a veintidós horas. Teléfono, dos ocho nueve cuatro cuatrocientos uno. Animal Vets, clínica de mascotas y animales silvestres. En Puyo, Barrio Obrero, Avenida veinte de julio y Chimborazo. Javier Sarabia, Idélgica Barragán, magísteres en clínica y cirugía canina. Animal Vets, clínica veterinaria. Por Zonovisión, el magazine, Lo Nuestro en TV, un nuevo programa en el que compartiremos temas relacionados a salud, gastronomía, microemprendimientos, atractivos turísticos, noticias destacadas e invitados especiales. Lo Nuestro en TV, a partir de las siete de la noche y su reprise los días domingos con la conducción de Nelson Zoria, Lo Nuestro en TV. Amigos, amigas, continuamos en el magazine Lo Nuestro en TV y destacar uno de los lugares también muy concurridos, muy concurridos, como es la cascada que está ubicada en la comunidad La Esperanza del kilómetro diecisiete vía Puyo Macas, Margen Derecho. Lo Nuestro en TV visitó la cascada, el encañonado del arco iris. Para llegar al lugar hay que caminar unos diez minutos por un corto sendero y en el sitio se puede realizar natación y también practicar el cayoning o descenso de cascada. En la siguiente nota, conozcamos, conozcamos la cascada, el encañonado del arco iris. ¡Gracias! 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 Después de haber recorrido diecisiete kilómetros desde la ciudad de Puyo en la vía a la ciudad de Macas, nos encontramos en uno de los atractivos turísticos que tiene nuestra provincia de Pastaza, como es la cascada arco iris. Nos encontramos con Norma Amores, quien es la coordinadora del encañonado el arco iris. Norma, bienvenida al programa Lo Nuestro en TV. ¿Cómo están, Nelson? Muchas gracias. Agradecerle por darnos la oportunidad de expresarnos por medio de este medio para dar a conocer nuestro lugar turístico. ¿Desde cuándo está abierto al público, Norma, este atractivo que está considerado uno de los turísticos de aquí en la provincia de Pastaza? Bueno, esto en sí viene ya unos varios años, más o menos será unos siete años desde que empezó a darse a conocer la cascada, en vista de que ya más antes ya tenían conocimiento los guías de Pastaza, porque ya realizaban el turismo acá. Pero, desde sí, para los otros turistas que nos han visitado de otras provincias se han empezado más o menos unos siete años atrás. Para llegar a la cascada, ¿está muy cerca a lo que es la vía principal? Sí, de la vía Macas, de la que pasa en el kilómetro 17, ustedes ingresan más o menos unos 500 metros, ya pueden acercarse a lo que es el parqueadero, donde pueden dejar los carros y de ahí caminan unos cinco o diez minutitos y llegan a la cascada. Disfrutar con la naturaleza y tener contacto, ver los animalitos, ver las plantas y luego llegar a Calorada para tomarse un refresco en el río me parece muy bonito. Ahora, viéndole ya en vivo y en directo a la cascada Arcoiris, ¿qué tal le parece? Me parecen hermosas. Las fotos que las publican no dan la belleza que tienen en vivo y en directo. Aquí ha venido con un grupo de amigos desde Ambato. Sí, tengo un grupo de amigos, compañeras de la escuela, del colegio, del trabajo. Formamos un grupo de personas que les gusta la naturaleza, que les gusta pasear y venimos. ¿Qué tal le parece esta cascada Arcoiris? Hoy, hermosa, todo lo relacionado con la naturaleza es da vida. Es una sensación muy linda compartir todas las maravillas que tenemos nuestro Ecuador. Excelente, está bueno para pasar el día entretenido y olvidar de todo. Norma, ¿por qué el nombre Encañonado el Arcoiris? Bien, lo que se le dio el nombre es porque al mediodía, aquí el sol cae centro a la cascada y ahí se refleja lo que es el arcoiris. Entonces, por eso se dio el nombre de Encañonado del Arcoiris, porque la cascada también es en forma de encañonado, no es abierto. Entonces, ahí refleja eso. ¿La cascada qué altura más o menos tiene? Más o menos son de unos 35 o 40 metros. También hemos podido apreciar que hay personas que practican deporte extremo. Sí, por lo general vienen aquí a practicar el deporte que es descender de la cascada. Es un deporte muy llamativo para los señores turistas. Hay gente especializada de las agencias de Puyo que lo hacen y a la gente le gusta mucho. Y por eso es que es bastante conocida la cascada, por ese deporte. Una cascada muy apta para gente que no bata, hablemoslo así, que obviamente quiere tener la primera experiencia de lo que es un descenso. Tiene un caudal muy interesante, no es tan fuerte. Bueno, es fuerte en sus líneas, pero obviamente nosotros como guías vemos la mejor línea donde el turista no se vaya a sofocar, no se vaya a desesperar. Porque la idea es de él que le encante, que le guste, que hable, que comunique lo que vivió acá. Entonces, de toda esa manera nosotros tratamos de hacer el trabajo bien. Utilizamos un equipo apropiado, adecuado. Lo complementamos con el conocimiento que lo hemos adquirido mediante la práctica y mediante cursos que nos seguimos capacitando. Mucha gente, me imagino que llevará una muy bonita imagen de esto natural que se da al mediodía. Sí, la gente va muy contenta, muy agradecida porque el agua es muy limpia, el lugar también siempre se mantiene aseado y cada vez vamos renovando los caminos, haciéndole mejor la accesibilidad para las personas para que puedan ingresar. ¿Cuál es el río que forma la cascada arcoíris? El río se llama Indiliama. Él es el que hace de que se forme esta cascada y pasa por aquí. Esto está ubicado en el kilómetro 17 de la vía Puyo Macas. ¿Qué sector se le considera acá? La Esperanza mismo, está dentro del lugar de La Esperanza. ¿Tiene algún costo para las personas que quieran ingresar acá al encañonado del arcoíris? Sí, pues ven, se ha puesto en consideración de cobrarles un dólar por persona a las personas adultas y a los niños 50 centavos. Una cordial invitación a todas las personas que miran este programa y a toda la ciudadanía de Pastaza que venga, que nos visite. Es un lugar turístico que recién se está promocionando y que nos conozcan y que es muy bonito, el agua es muy limpia, el lugar es muy placentero para que vengan a disfrutar una tarde. De esta manera hemos conocido uno de los balnearios naturales con que cuenta la provincia de Pastaza, como es la cascada Arcoíris, ubicado en el kilómetro 17 de la vía Puyo Macas. Les invitamos a todos y todas a conocer otro de los atractivos turísticos con que cuenta nuestra provincia. ¡Gracias! 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 Usted está viendo el Magazine Lo Nuestro en TV. Animal Vets, clínica veterinaria servicio integral y de calidad con los mejores medios materiales y profesionales altamente cualificados brindamos a tu mascota medicina general y urgencias medicina preventiva, cirugía general cirugía ortopédica, rayos de X ecografías, hospitalización laboratorio y estética canina contamos con alimentos balanceados y todo tipo de accesorios para tu mascota te esperamos de lunes a sábado de 8 y 30 a 22 horas teléfono 2894-401 Animal Vets, clínica de mascotas y animales silvestres en Puyo, Barrio Obrero, Avenida 20 de Julio y Chimborazo, Javier Sarabia y Bélgica Barragán, magísteres en clínica y cirugía canina, Animal Vets clínica veterinaria Por Zonovisión El Magazine Lo Nuestro en TV Un nuevo programa en el que compartiremos temas relacionados a salud gastronomía microemprendimientos atractivos turísticos noticias destacadas e invitados especiales Lo Nuestro en TV a partir de las 7 de la noche y su reprise los 10 domingos con la conducción de Nelson Soria Lo Nuestro en TV Amigos, amigas continuamos en el Magazine Lo Nuestro en TV a la tele y revista familiar de los fines de semana a través de la pantalla de Zonovisión el canal amazónico Estamos en un feriado feriado largo eso sí un feriado de muchos días sería sábado, domingo, lunes y martes el día miércoles ya a trabajar a laborar después de estos días de descanso de asueto de diversión a nivel país a nivel país de este feriado Vamos con nuestro segmento de personaje destacado La arterofilia o levantamiento de pesas es un deporte que consiste en el levantamiento del máximo peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos que son los que determinan el peso final que se levanta a dicho conjunto se le denomina altera Nuestro personaje destacado es una joven deportista quien a sus 19 años de edad es ya tricampeona mundial juvenil de pesas en 75 gramos Neisy Dajómez Barrera es nuestro personaje lo nuestro en TV conversó con Elia veamos la nota preparada ¡Suscríbete al canal! Televidentes amigos de Lo Nuestro en TV en nuestro segmento de personajes destacados tenemos la presencia de una gran deportista de la provincia de Pastaza como es Neisy Dajómez ella se ha destacado y ha dejado muy en alto a la provincia de Pastaza en el deporte que practica como es el levantamiento de pesas Neisy bienvenida al programa Lo Nuestro en TV Bueno muy buenas tardes muchas gracias por la apertura por siempre estar pendiente del deporte ecuatoriano del deporte de la provincia Neisy coméntanos ¿cómo nace cómo se incentiva motiva para poder practicar este deporte de levantamiento de pesas? Bueno yo empecé este deporte a la edad de 11 años la empecé a practicar por mi hermano mayor Javier Palacios quien fue el que en que inició se podría decir este deporte en la familia después de mi zona empezó Paola Palacios que es mi otra hermana empezó Germán Enrique que es mi otro hermano menor que Paola y también Jessica Palacios que es mi última de las hermanas y bueno este ha sido un deporte de familia estamos ahora los cuatro hermanos en este deporte Ahora Neisy coméntanos ¿cuáles han sido tus mayores logros? Bueno mis mayores logros bueno tengo varios gracias a Dios campeonatos mundiales prejuvenil campeonato mundial juvenil campeona panamericana de senior que fue recién nomás en Miami Estados Unidos soy medalla de plata en Juegos Panamericanos sexto lugar en Juegos Olímpicos entonces ha sido una trayectoria bastante larga y bastante buena para la edad que tengo y en el deporte en el que yo lo hago Hoy tienes 19 años de edad coméntanos ¿quiénes han sido aquellas personas que te han ayudado en tus entrenamientos para obtener estos logros? Bueno yo desde que empecé este deporte yo lo he hecho con Mayra Hoyos y Walter Llerena Ellos también han sido deportistas destacados Así es bueno Walter Llerena es vicecampeón en Juegos Panamericanos también campeón mundial de adultos también ha sido uno de los mejores deportistas del Ecuador en su época junto con su hermano Pepe José Llerena Boris Buró han sido deportistas destacados de aquí del Ecuador Ahora coméntanos ¿cómo es el tema de tus entrenamientos? ¿de qué días? ¿cuál es su mejor actitud? Bueno yo entreno de lunes a sábados en los días martes jueves y sábados hago un solo entrenamiento los días jueves hago solo hacemos progresión física de ahí los otros días por la semana hacemos doble entrenamiento por la mañana y por la tarde Bueno ¿el lugar de entrenamiento ya es propio considerando que ustedes han tenido que estar de lugar en lugar? Sí bueno cuando yo empecé este deporte lo empecé a la edad de 11 años y lo empecé en el otro lado donde ahora es un gimnasio de taekwondo después de ello nos cruzamos debajo del coliseo debajo de las gradas y bueno después con todos los resultados que venía teniendo la provincia en este deporte después de tanto luchar Walter el ministerio del deporte nos dio este gimnasio que es ahora nuestro y es lo que usamos para entrenar ¿tienen el equipo necesario para los entrenamientos? Bueno sí tenemos lo primordial que son las barras los discos que es lo primordial que necesitamos para este deporte las plataformas Ahora tú como eres una deportista destacada en el levantamiento de pesas ¿cuál es la alimentación rigurosa que te exigen para de esta manera estar en tu potencial? Bueno la alimentación justamente ahora yo no estoy bajando de peso tengo que aumentar de peso entonces la alimentación es normal como de toda una dieta alimenticia obviamente que me pueda ayudar para mi desarrollo muscular que pueda tener buenas energías Neisi después de haber participado en varios campeonatos nacionales ha habido siempre esa posibilidad de participar internacionalmente coméntanos cómo fue esa experiencia en dónde y en qué año Bueno mi primera competencia internacional fue en Guayaquil fue justamente un campeonato panamericano infantil sí está la verdad nerviosa pero contenta por competir la emoción de conocer a otra gente de otros países esa fue mi primera experiencia después de ello tuve otra que fue en Lima Perú campeonato mundial prejuvenil en donde de igual manera los nervios nunca se quitan uno por más que diga tengo 10 años levantando peso o haciendo deporte los nervios nunca se van siempre son controlables sí pero nunca se van Neisi coméntanos sobre los Juegos Panamericanos en Canadá en el año 2015 en donde se hizo digamosla así viral un video en donde tú participaste bueno esa competencia fue realmente bastante se podría decir bonita tuve muchas experiencias de ello porque primero bueno les contaría del desmayo que fue justamente por porque unas horas antes del pesaje yo no había comido bien porque la competencia del hotel estaba muy lejos y en la competencia había comida pero no era una comida adecuada como para para poderme alimentar previo a una competencia entonces comí lo que lo que pude y hay un suplemento que se llama X-Plot que es una vitamina como energizante y bueno yo me la tomé y como no había comido bien entonces eso fue lo que provocó el desmayo coméntanos sobre tu última participación en los olímpicos en Brasil el año pasado bueno el año pasado fueron mis primeros Juegos Olímpicos tenía 18 años fue una experiencia realmente linda maravillosa poder estar en los Juegos Olímpicos es el evento más importante del deporte para todo deportista no solo en levantamiento de pesas poder estar ahí poder ver a los mejores no solo de pesas sino a los mejores de todo el mundo de otros deportes fue algo algo increíble estar en la inauguración de esos Juegos fue una fiesta realmente bastante linda tus papás cómo se sienten ver que sus hijos hijas están formando parte y son destacados en esta área bueno mi papá mi mamá orgullosos contentos de que todos la mayoría de sus hijos hagan deporte y hayan tenido buenos resultados como le dije Paola mi persona Germán que ahora es campeón nacional entonces se sienten muy orgullosos ahora muy aparte de lo que es hacer deporte Daisy La Jómez estudia bueno qué es lo que ella piensa hacer a futuro bueno sí justamente ahora esta semana terminé las pruebas del 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 quimestre porque justo el mes pasado que fue cuando se graduaron mis otros compañeros yo estaba en competencia estaba en un campeonato panamericano senior no pude dar las pruebas entonces las rendí ahora esta semana y bueno ya la graduación será la segunda semana de septiembre ¿en qué establecimiento educativo? bueno yo estoy estudiando en la federación ¿consiguiendo el bachillerato de pronto la posibilidad de seguir los estudios superiores? bueno sí es una es una meta que también tengo que cumplirla continuar mis estudios tengo ya planificado lo que lo que voy a seguir me gustaría seguir psicología deportiva o veterinaria entonces es una de las dos carreras que me gustan y que me llaman la atención Neisy ¿sería importante conocer no sé tu porte cuánto pesas? bueno mido un metro sesenta y tres ahorita estoy en la categoría setenta y cinco kilos ¿tus medidas? ¿medidas? no no me las sé como ahorita estoy aumentando de peso entonces deben estar más un poquito más gorditos sí Neisy no sé en el tema ya más más personal algún momento aspira aspira a tener procrear su propia familia bueno sí yo creo que es el sueño de toda mujer y tal vez más adelante posiblemente esperemos que todo salga bien tal vez después de los Juegos de 2020 dependiendo cómo me vaya ahí también también porque me gustaría tener un mi hijo o mi hija una familia a la edad no tan mayor para yo poder así seguir disfrutando del deporte pero tiene que ser también no sé quien vaya a ser tu pareja deportista también levantar pesas sí bueno justamente la pareja con la que estoy ahora es es deportista entonces se entiende sí la comprensión sí así es ¿qué decir a la juventud Neisy a la ciudadanía en general que ve el programa de parte de ti como una gran deportista destacada de nuestra provincia de Pastas bueno lo que yo les digo a la juventud a todos los niños niñas jóvenes que practican deporte o los que no lo hacen y quieren hacerlo que ellos se tracen una meta y que luchen por ello que no dejen de luchar hasta que ese sueño se haga realidad hasta que ellos puedan cumplir sus metas amigos amigas de esta manera llegamos a la parte final del magazine Lo Nuestro en TV la tele revista familiar en esta nueva edición agradeciéndoles como siempre por vuestra compañía el próximo día sábado estaremos con más notas destacadas y por supuesto con nuestra respectiva invitada sí con nuestra invitada el próximo sábado no me queda más que agradecerles desearles un buen fin de semana un buen feriado y estaremos Dios mediante con ustedes el próximo día sábado mañana el reprise de la tele revista el magazine Lo Nuestro en TV buenas noches un buen feriado no me queda más no me queda más